buenos días mis amores como están como le amanece por aquí es miércoles son las 9 y media de la mañana yo ayer le quería hacerlo yo estaba en santo domingo que estaba en el ministerio de educación buscando un papel para salir a pensé que iba a salir temprano y no duré mucho allá pero cuando salí como quiera me daba tiempo para ir para las tiendas entonces yo quería visitar dos tiendas y fui a comer y cuando salgo de comer cojas en mi rupteo pues les cuento que a mí me dio un dolor de cabeza horrible mire como esta parte de acá y como que me seguía por acá pero miren terrible yo pensé que yo iba a desmayar y yo dije no yo me voy para mi casa yo solamente entré a una sola tienda bueno que compré una taza preciosa que se la voy a mostrar cuando vaya a la cocina para ahora para san valentín está bien bonita y económica solamente me costó 95 pesos pero yo quería ir a dos tiendas que le iba a grabar y todo que no he visitado a pues chicas yo me sentía súper mal súper mal y vine para acá me bañé y me acosté y después como que me sentí mejor porque era como sueño porque yo ni siquiera tomé calmante simplemente me acosté y dormí y me sentí mucho mejor ya después más tarde como que sentía la molestia todavía y dije bueno pues me voy a tomar un calmante ya para dormir para hoy amanecer nueva yo tenía así lo que a mí no me dolía la cabeza pero siglos pero era un dolor horrible y como raro muy raro porque casi siempre que a uno le duele la cabeza por lo menos a mí me duele como acá me entienden pero no no me dolía nada por aquí el dolor era aquí atrás y como que me bajaba así y yo le digo me sentía horrible yo dije bueno yo me voy a desmayar así eso es lo que yo sentía yo sentía como que yo me iba a caer bueno cuando yo vine en el camino hasta me dormí en la guagua que yo no acostumbro a eso a dormir en guagua y me dormí porque era como mucho sueño que yo tenía y no entiendo por qué porque yo me levanté bien temprano pero yo me acosté la noche anterior temprano y dormí bien no entiendo chicas pero nada gracias a dios hoy estamos bien tengo mucho que hacer ustedes saben ayer no hice nada hoy tengo mucho que hacer aquí en la casa yo tengo que ir al banco pero eso lo voy a hacer mañana no me voy a comprometer hoy porque tengo como le digo muchas cosas que hacer aquí en la casa incluyendo la baja en el vídeo de compra que le puse ayer que le publiqué ayer me preguntaron algunas chicas sobre el link que se me había olvidado dejarlo pero ya lo tengo ahí pero le digo que para el espejo ya se había terminado el que yo compré que lo encontré económico entonces empecé a buscar a buscar el más económico que encontré cuesta 69 dólares pero se lo dejé ahí por si alguna le interesa y los candelabro también se había terminado pero ahí encontré uno más barato encontré uno en 19 dólares yo le dije que yo lo compré como en 24 dólares pues sí entonces ahora le puse un link de uno que está mucho más económico 19 dólares eso es sin el envío el envío de allá sale gratis pero cuando uno va a buscarlo aquí uno siempre paga pero dependiendo cuánto pese eso candelabro no pesa mucho me parece que de nada se va a pagar poquito por eso el espejo si pesa un poquito más pues nada mis amores me voy para la cocina no sé que voy a desayunar no tengo mucha hambre esta fue la taza que estuve comprando me costó 95 pesos ustedes saben que a mí me encanta el negro con blanco desde que yo vi esos corazones negro además miren este aquí con ese lunares ese me encantó me costó 95 pesos yo creo que ya se lo dije verdad esa es una tienda que está frente a la rosario trae esa cucharita del mismo material está muy bonita y me voy a poner a pelar esta fruta para ponerle la nevera esta piña está súper madura y la lechosa también pero la lechosa yo la dejo del lado del refrigerador por hoy si hoy no se la comen toda entonces lo que queda yo la paso para el congelador y así se hace jugo porque si la dejo se puede dañar está muy madura esta cienuetas se la comen de una vez yo soy una que a mí me encanta la piña la lechosa me gusta también pero nosotros la consumimos más en jugo que así tengo un pedacito de melón también en la nevera porque también yo compré melón y varias mandarinas la mandarina nada más queda esta porque no la comimos toda porque eso fue ayer la comimos toda o sea no fue que yo fui a comprarla yo la mandé a comprar entonces el melón también casi se lo comieron todos los muchachos lo que queda un pedacito en la nevera pero lo voy a picar y voy a guardar todo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí estoy terminando ya de preparar un... es un sancocho de guandulia, así lo conocen la mayoría, pero yo le digo sanbrumbro porque así le decía a mi abuelo. Miren, yo le puse mucha verdura, se la voy a retirar ahora. Ponerla aquí. Porque en este calderito fue que yo preparé el pollo, porque a mí no me gusta el pollo con poco color. Entonces, yo lo hice solo y se lo puse ahora. Porque si yo lo hago ahí todo junto, me podía salir blanco y no me gusta blanco. Entonces, miren chicas, yo le sofreí, miren como yo lo hice. Yo le sofreí la chuleta que tiene, la sofreí, le puse ajo, cebolla, le puse verdura, le puse sal. Si ustedes usan caldo de gallina, aprovechan ahí y le ponen su caldo de gallina. Entonces, después que hice mi sofrito con toda mi verdura y mis sazones, entonces le puse la leche de coco. Y agregué también los guandules que ya estaban blanditos. En otro caldero estaba haciendo el pollo, así normal, como ustedes lo guisan. Yo lo guisé y ya cuando estaba listo esto, le eché el pollo. Entonces ya esto, chicas, está sabrosísimo. Así que lo vamos a servir para almorzar. Ya yo fui a buscar a Daniela al colegio, pero primero le voy a terminar de retirar toda la verdura. También le puse ají, bueno chicas, todos los sazones que ustedes usan para hacer su sopa o sancocho, ustedes lo usan aquí. Y también le puse víveres, le puse auyama, que eso para que se me ponga espesito. Yo le hice como un puré. Le puse yautía, también yuca y ñame blanco. Un día le voy a mostrar cómo yo lo hago. Le voy a poner el paso a paso, aunque yo se los resumí ya, más o menos ustedes tienen una idea. Ya está listo por aquí, así que vamos a almorzar. Ya Daniela y Zahí le están comiendo. Mis mil del, 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 ay, tan bueno. Oye, oye, a Zahí le encanta, yo tenía mucho que no hacía. Así que provechito mis amores, se están comiendo. Mmm, 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 Dios mío, qué bueno. Es buenísimo, amigas. Zahí le disfruta la comida, chicas. Zahí le da gusto cocinarle. Zahí, está Daniela. Y, por aquí son las 7 de la noche y yo pasé la tarde entera, chicas, limpiando aquí en la cocina. Yo limpié toda la parte de abajo del gabinete y también moví la estufa y limpié esa parte, que esa parte ahí se ensucia mucho. Entonces, hace un ratito fui, tengo la lavadora puesta todavía. Yo no sé si le dije esta mañana que yo iba a lavar. Y ya estoy lavando la última. Entonces, fui aquí al super, a comprar alguna cosa que me hacían falta aquí para merendar y para hacer, compré un pan para hacer una hamburguesa. Y yo tengo la carne ahí, cónsale, pero me apretaron eso de verdad. Me apretaron de verdad. La mía está más fácil. Yo enseño lo mío y te enseño lo que apretó para el chávez. ¡Adiós! Traje este yogur. ¡Adiós! Estas odias son para Daniel. Porque aquí ya no queda nada de merienda. ¿Cuán de hamburguesa? Que fue para que compré. Y vi esta carne. Yo no fui a comprar carne, pero está fresca esa chuleta y compré dos paquetitos. Y uno me salió en $69 y el otro $78. La libre está a $79. Eso es un dólar y algo. Mami, mami me gusta mucho la chuleta, me gusta mucho. Sí, yo la voy a hacer al horno. A mí me gusta hacer galletas saladas. Al horno. Galletas saladas que están muy grandes. Traje lechuga porque solamente me quedó un poquito. Ese es para las hamburguesas. Y también traje tomate. A mí me gusta ponerle tomate verde. Pero no había solamente verde. Había los paquetes rojos y verdes. O sea, maduros y verdes. Y tenían maduros, o sea, tenían solo, pero solo maduros. Y traje ese paquete porque este yo lo uso para hacer sándwiches y este para hacer la hamburguesa. Y pan. Mira, pero tú sabes que se me quedó. Se me quedó que me gusta hacerle, ponerle la hamburguesa. Dios mío, ¿cómo es que se llama? ¿Eso? No, 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 que eso yo lo traje. Otra cosa. ¿Cómo es que se llama? ¿Eso? Que son finitas. Ahora me olvido el nombre. Porque yo no vi, por eso no la compré. Traje ajo. Galletas. Más galletas. También traje este aderezo para prepararle pan a Daniel. Yo le traje este pan a Daniel. No. ¿Dónde está Daniel el pan? Ah, míralo aquí. ¿Está el pan con el cerebro? Sí, yo le preparo aderezo. Ese pan con ese aderezo. Que sabe bien bueno. Le quito las orillitas para él llevar para el colegio. También traje una leche. Y traje este queso. Ahora no me acuerdo que era. Ah, mira, aquí compré pan más pan. Pero este es integrado. ¡Una delicia! Así es un bizcocho. Ese bizcocho. ¿Una delicia? Es bien bueno ese bizcocho. Y económico, cuesta 140 pesos. Y lo que me faltó, ay, Dios mío, ahora no me acuerdo el nombre. Le voy a hacer una foto por aquí. O el nombre cuando me acuerde. Porque seguro que me voy a acordar ahorita. Pues déjeme desinfectar todo esto, organizarlo y ponerme a preparar esa hamburguesa. El ruidito que escuchan es la carne de la hamburguesa que ya la tengo puesta. Miren, acomodé aquí el bizcocho. Sabe bien bueno. Estoy secando la lechuga. Una chica me dijo que la lave con vinagre. O sea, cuando yo la lavo, que no le ponga cloro, sino vinagre para desinfectarlo. Yo lo hacía así, con vinagre blanco. Pero a Zahira le salió una bacteria. Y la doctora me dijo que es que el vinagre no le mata todo. Entonces, por eso yo cambié y le pongo una gotita de cloro. Después le doy, lo lavo nuevamente para quitarle eso. El desinfectante que yo le dije, que usé, que al principio no me gustaba y después sí me gustó, no lo he encontrado. Pero, nada chicas, yo lo hago así. Yo antes lo hacía con vinagre, pero por eso es que ya no lo hago así, con vinagre. Ya me voy a acomodar esto por aquí. Mirenlo aquí. Ahí lo voy a dejar. Voy a preparar un aderezo aquí de mayonesa y cachú. Dame a ponerle el cachú. Ok. Dame un poquito más. Daniel lo va a mezclar. Daniel lo está mezclando. Y yo, amigo, ustedes no quieren mostaza, Daniel. ¿Tú no quieren mostaza? Yo, amigo, lo quiero poner en ching. Cuando yo vaya a servir el mío, le voy a poner un poquito. Mézclalo bien, Daniel. Todo. Yo, amigo. ya por aquí vamos a cenar estoy preparando la mía, miren yo le pongo el queso encima de la carne de la hamburguesa para que así se derrita un poco y esté calientito también preparé un jugo de tamarindo miren así que vamos a cenar por aquí, provechitos se están comiendo estoy súper llena voy a esperar unos 15 o 20 minutos aquí para luego irme a bañar es temprano, no me voy a dormir a mitad temprano pero si estoy cansada estoy cansada, son como las 9 y 15 y necesito descansar chicas porque he tenido un día que me he fajado, miren ahí debajo del gabinete yo duré mucho limpiando porque es que eso ahí se crea como un polvo y se crece polvo él solo porque esas puertas siempre están cerradas pero lo que pasa es que ahí yo no tengo piso como acá en la casa eso ahí abajo era tierra y yo, tierra no, era tierra me parece que sí porque yo le mando a hacer un pisito de cemento pero como quiera se crea un polvo y cuando yo lo limpio tengo que echarle agua sacar todo desborbarlo volverlo a acomodar ahí yo no guardo muchas cosas yo guardo caldero tengo una bandeja que guardo pero la guardo en funda porque si no se dañan y también guardo las cosas de yo limpiar yo la tengo acomodadita y las cosas de yo limpiar y le digo no acostumbro a guardar muchas cosas porque ahí se crea un polvo y yo siempre lo limpio no es que lo limpio cada rato pero sí lo limpio seguido y no vale y esas puertas siempre están cerradas yo no entiendo chicas no entiendo lo que pasa es que eso necesita que tuviera un piso como aquí en la casa que es más fácil de limpiar y no se crea ese polvo o pero es que eso parece una mosca pero una mosca de noche una mosca o un mosquito como muy grande pues un mosquito pues nada mis amores yo les voy a dejar este blog hasta aquí gracias por acompañarme gracias por su apoyo nosotros nos vamos a ver mañana si Dios así nos lo permite gracias 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 gracias